Hola, soy David Ferredo de Primero BD Araeso. Este es mi proyecto de madera. Los materiales que he utilizado han sido la pintura para decorarlo y la madera. Y las herramientas que he utilizado han sido una segueta y una lijadora para hacer el agujero más grande. Y los problemas que he tenido es que tardaba mucho en hacer el agujero solo haciéndolo con la lijadora. Gíralo un poquito. Hola, soy Teresa de Primero BD Araeso y he hecho una caja de pájaros. Los materiales que he empezado han sido madera, pintura y así. Después las herramientas han sido la segueta, un lápiz para medir las medidas de las maderas y las dificultades que tenía ha sido en esta pared porque lo he medido mal con el lápiz y se me ha hecho un poco mal. Hola, soy Olimpia Negro y de herramientas para mi juguete de madera he utilizado la segueta, un lápiz y una regla y de materiales he utilizado pintura y madera. Y las dificultades que he tenido han sido para hacer los círculos que me ha costado mucho cortarlos. A ver, coge un círculo. Vale, y un cuadrado. Ok. Quere, coge un círculo. Teó Tren